Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver Ring, 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 banana phone ¿Cómo anda la groñada? Si te ríes pierdes, jajaja Si te ríes pierdes, dos Si te ríes me chupas la verga Así que, mohólicos de mierda, pasenme sus momazos porque hoy voy a estar reaccionando memes intentando no morrime No tengo la risa fácil el día de hoy, así que es probable que no me ríe un carajo o a lo sumo regale una o dos subs Si me río, escuchen esto, si me río 5 veces regalo 10 subs, aparte de las que ya regalé O sea que en total serían 15 subs, o sea sería una para cada uno del que me haya hecho reír más 10 que serían general para todos Así que estén, estén bichos, eh, tienen que estar pila pila loco, pila pila Porque si me hacen reír 5 veces, hay 15 subs en total ¿Le gusta? Y si no le gusta me pueden mamar la verga Ojo, voy a hacer un plus pero a favor mío Si el meme es muy malo, pero si es recontra rec... pero malo, malo, mal, lo baneo Mono mata o mono salva, así se rige esa regla Mono mata o mono salva, lo decía el chat, no yo Eh, Dante Franci Mono mata, lo siento, ni siquiera voy a dejar de decidir al chat Lo paso por Reddit porque el meme es mío y no lo subí a YouTube Burn it down, que malo homogólico Está bien, está bien, está bien, está bien, está aprobadísimo, boludo Me costó de aguantarlo, eh, me costó de aguantar, eh Aprobadísimo, aprobadísimo Mono definitivamente se salvó Así que... CLIC DERECO ¿Va bien? Va, salió, es negro A ver, le puedo con la risa de Willy, boludo, la concha de tu madre Oh no, espero que esta bola de baño no pierda mi pierda Hehehe Uh, uuuh, uuuh Está bien, ahí, ahí, ahí Está bien, dába, dába, dába Núuuh星 Ngbeca Ni gевич muscles No fue, no fue, oh no fue No fue, oh no triste, no fue Nú tittando ¿Quién lo pasó? ¿Quién lo pasó? Ahí te río No puedo con esto ¿Quién pasó? ¿Quién pasó en el NevaCut? Ya sé que me reí, pero ¿Quién fue? La regalo rando, ¿eh? Yo, 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 sí, las pelotas, la regalo rando ¡Zapi! ¿Quién la ganó? La ganó, felicidades Salimos en caravana, fin de semana Mucho culi... Mucho... ¿Me? ¿Me? ¿Oh? ¿No? Ah, difícil es eso, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es! Ay, no me manden esas cosas Lola, te amo Aunque tengas 14 años ¿Cómo? ¡Guarda, boludo! ¡Corran! ¡Rasguen a la mierda que nos agarran! ¡Corre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me doy la panza, amigo! Pagame, Gil Bueno, ahí va, ahí te regalo la sub No sé si fuiste vos, pero te la regalo igual Me voy a poner la gorra anti-risa, boludo Anti-jajas Ahora no me río más Cagaron Visa, 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 rap Yo no quiero hablar de nada ¿Cuándo ven tu culo? Cero O sea, un mil ¡Qué gracioso! ¿Quién fue el pelotudo que pasó esto? Perma que lo pasó Mono mata, mono mata Sí, sí, mono mata Mono aniquila El mono que pasó esto se salvó porque abrí el link hace como media hora Pues entonces que comienza una batalla sin cuartel Que los héroes de la... ¿Qué temas de mierda los de Sarkort, amigo? Nunca me gustaron Fotosíntesis Fotosíntesis Eh, almejita No te olvides de la promesa, boludo ¿Qué promesa? La de chupármela abajo de la mesa Van, eh Mono mata El problema es que acá pasan tantos memes, viste Que llega un momento en el que no encuentro quién fue el que mandó esa mierda Pará, la hacemos ahora por Discord Ahí no se salva nadie, eh Pero mira lo que es esta mierda, boludo Pará, el árabes Te voy a aislar por un día Nooo Uy, 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 uy Tengo cáncer terminal Vamos a seguir con los que están pasando acá, boludo Tienes razón Todo el chat poniendo Lo pasaba Riven ¿Por qué lo pasaba también? Hay uno del chat que lo escribió Carreras mogólicas IRL Hacía el del subtítulo Amigo me mató este, boludo Este me detonó Se la revivía a subtitular Amigo, solo por eso Solo por eso, porque vos con ese comentario Me hiciste reír, te regalo la suba a vos, boludo Sí, tomá, toda tuya, querido Más fácil Ok, ok Justamente a las 12 de la noche Me transformo Y me convierto en El violador El violador Ok El violador ¿Sabéis lo que pasa conmigo? Ay, qué puto ¿Quién habrá sido el hijo de puta que lo mandó, no? ¡Irulai! 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 ¡Ayuda! ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! Van Recontra Van ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y lo matamos Lo fusilamos Hay que asorlo Cagar para adentro Acá está, grone Mirá al amigo Leto Mirá al amigo Leto Cómo me los encuentra Adiós Se hizo justicia Se hizo justicia, chicos Se ha vetado el mono Hemos ejecutado el mono ¿Qué hago? ¿Qué hago con la mano? No, vamos a complicarnos Y vamos a soplar Yo la ayudo Yo la ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Ahí está Se ponían a correr En las vidas del subte, boludo Che ¿Ustedes llevan la cuenta De cuántas veces me reí? Creo que fueron tres Fue la del autito El primero fue Que la regalé random El seguro que es el segundo Que se la regalé al chocas Porque la pidió Y los primeros a todos El tercero fue El del autito Y el caballo Son cuatro O sea que si me río una vez más Estoy a una Para regalar el resto De las subs Si es niño Juan de Dios Si es niña Quima Sofía Yo se escuchaba Re piola por suerte Vamos Chano Uy la recuesta Uy la recuesta Rubén Alvarez Rubén Alvarez Uy la recuesta Una recuesta Ruiaz El último nombre es Seba Que leí, que me he recostado, deludo Duele, duele, duele Duele, duele all-寄red English Premier League Healthcare Palace for Lease United Oneió Cheza for Sovres sleutel 하나 We can trust the world inanimate Eish and Sundain Westbrook Jakob Church El último 뜬 Essen 1 Perú, todo el piloto y se ven un mundo. ¡Atlantia, Juan! ¡Interesante, Juan! ¡Gunio, Juan! ¡Roma! ¡Sí! ¡No me mataba, boludo! ¡Sí! ¡Majargui! ¡Sí! ¡Ese ríe! ¿Por qué sabes que estás diciendo pura mierda, amigo? ¡A ver, estás llorando! Acá tenés al ganador Hice 3.24 Regalaron a su duki Mirá que yo estaba con la risa difícil el día de hoy Pero estos cinco hijos de puta que me hicieron reír La verdad que les debo la vida, boludo Los prometidos deuda hay que cumplirlas Señoras y señores, yo soy un hombre de palabra Soy un hombre que cumple sus promesas Soy un hombre que está dispuesto a todo Y a entregar más de lo que ustedes piensan No hablo de nada sexual ni de nada homosexual Pero soy un tipo con cojones Con huevos Y con ganas De darlo todo por su gente Preparen el ojete Preparenlo Porque acá les van las 10 subs ¡Ahí tiene! ¡Cojonudo! Y Mikey Clint DeNito ¡ Sharpie! Yeah! Gracias por ver el video.